7 de junio de 2021. Tal ya como hoy, en el 1099 se inicia el sitio de Jerusalén durante la primera cruzada y en 1905 Noruega disuelve su unión con Suecia. La Starship como buque de carga. Estados Unidos quiere utilizarla para transportar toneladas de carga a todo el mundo en una hora. ¿A que lo militarizan? El Salvador busca ser el primer país con Bitcoin como moneda de curso legal. Enviarán una propuesta de ley la próxima semana. ¿Será el primero de muchos? España se enfrenta a grandes multas por el retraso de la ley Uribes. ¿Qué pasa ahora con la nueva ley de propiedad intelectual? Si es que siempre llegamos tarde. La gran crisis global del sexo. El 30% de los jóvenes estadounidenses ya no tienen relaciones. ¿Y qué pasa en el resto del planeta? ¡Ay, Dios mío! Las grandes tecnológicas pagarán un 15% de impuestos en los países donde operen. Acuerdo del G7 para acabar con la deslocalización fiscal. Todo esto y más en nuestra página web.